Hola chicas, vamos a empezar la segunda parte de la hoja de nuestro mantel de alcatraces. Ya que terminamos toda esta parte de aquí, vamos a hacer unas líneas inclinadas en toda la hoja. Así las vamos a pintar con lápiz de preferencia. Ya que tenemos las líneas, vamos a empezar de la parte del centro, hacer igual, puntada, relleno. Inclinada, jalar bien las dos hebras. Tratar de jalarlas bien para que no quede una más arriba y una más abajo. Y así vamos a ir rellenando nuestra hoja. ¿Sí se nota, chicas? A ver. La hebra siempre abajo. Miren, aquí es donde tenemos que jalar despacito, volver a meter la aguja y jalar. Por la parte de atrás va a aparecer así, porque va a ser por los dos lados. Hasta terminar acá. Ya que llegamos a la parte de la esquina, vamos a pasar por la parte de abajo con la colita de la aguja. Y vamos a volver a empezar de nuevo en el centro. Igual, ya tenemos aquí nuestra línea marcada. Ahí está. Y volvemos a rellenar de esa misma forma. Hasta llegar de este lado. Toda la hoja. Ya que llegamos a la punta de la hoja, siempre va a quedar como un rombo en esta puntita de la hoja. Y la igualmente la vamos a rellenar así. Punta de relleno. Jalamos, ya saben, las dos hebras. Y así, en esta dirección. Siempre así debe de quedar la punta. Hasta el final. Y así es como debe de quedar ya la hoja bordada. En la puntita, ya les había comentado. Y por la parte de atrás nos queda de esta manera. Espero que te guste esta hoja. Y es así como nos queda ya bordada la hoja con esta puntada. Espero que te haya gustado. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Que compartas mi video. Y que le des un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.